La mañana de este martes, en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de Playa del Carmen, se verificó una reunión entre comerciantes, empresarios y autoridades municipales con objeto de informarse sobre las disposiciones que el Gobierno Municipal ha establecido para efecto del ordenamiento del comercio en la Quinta Avenida. José Luis Toledo Medina, tesorero del Ayuntamiento de Solidaridad, se reunió con los agremiados de la Canaco local donde presentó los promenores de dicho ordenamiento. A dicho respecto, los propietarios de establecimientos sobre la Quinta Avenida solicitaron la implementación de criterios para sus negocios, que requieren de ampliar sus locales mediante mesas y toldos, y a lo que el funcionario explicó que se trabaja en el reglamento donde se establecerán medidas y principalmente las responsabilidades de los empresarios para hacer uso de los beneficios del 1.20 o 2.40, según el giro represente. Toledo Medina detalló que el uso de estos espacios y el cumplimiento de las responsabilidades erróneamente han estado a criterio del empresario.